Que todo el mundo te quiera De seguida se enamora Eres muy bella y por eso a mi me mata Me debo con el silencio de la noche Con mi guitarra frente de tu ventana Con el temor que me hagas algún reproche Pero esperando que aunque sea de la gracia Que yo me caiga a soñar A ese mundo en mi lugar me tocó A donde imaginemos nosotros dos Ahí tenemos amores Donde te pueda besar Esa la noche solo espera pasión Aquí es solo donde tu corazón Suspira por este hombre Ahí como quisiera que esto fuera verdad Como quisiera que me digas que sí Que me puedas amar Y que yo sea el único para ti Que me puedas amar Y que yo sea el único para ti Y que yo sea el único para ti Que yo sea el único para ti Y que yo sea el único para ti Pues no tan amis Yo soy el único que no me importa Y que yo sea el único para ti Que yo sea el único para ti Ahí como quisiera reflejar en tus ojos El sentimiento que me quema por dentro Como quisiera ya no sentirme solo Y que seas tú la dueña de esos momentos Ahora me voy pero sin una esperanza Pero mañana llega el nuevo día Si yo no soy el que te prende en la distancia Entonces no hay que aumente mis heridas Que yo me voy a soñar A este mundo que inventarme tocó A donde imaginariamente los dos Tenemos amor ¿Cómo dicen? Donde te pueda besar Canta, Frenzy, canta Como quisiera que esto fuera verdad Ahí como quisiera que me digan que sí Que me puedas amar Y que yo sea lo único para ti Y que me puedas amar Y que yo sea lo único para ti Y que me puedas amar Que me puedas amar Y que yo sea lo único para ti Que me puedas amar Y que yo sea lo único para ti Que me puedas amar Y que yo sea lo único para ti ¡Gracias! ¡Gracias!